La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. Hace dos meses más o menos recibí un correo de una revista de Bruselas. Me querían hacer un reportaje. Les dije que sí y tuvimos una charla por Sky muy simpática. Nunca supe muy bien de qué. Después me olvidé de todo. Hace dos semanas me escribieron de nuevo. Me agradecían la nota y me decían que en su sección de entrevistas no suelen complementar el texto con fotos, sino con ilustración. Y me pedían permiso para mandar a un dibujante a mi casa. Me pareció medio raro, pero les dije que sí. Y ahí empezó el asunto. Dos días después recibo un mail del propio dibujante en francés preguntando, entre otras cosas que no entendí, cuándo me parecía bien que él viniera a mi casa. Me contó que se llamaba Jerome y un par de cosas más. Lo googleé, un poco por miedo, y descubrí que era un ilustrador fantástico. Como mi mujer sabe francés y yo no, y además me hace de filtro con la gente rara, le pasé el fardo a ella para que armara la reunión. Los siguientes días, ella, Cristina, me hizo notar el error. Tú sabes que el belga este se meterá en casa cuatro días, ¿verdad? ¿A dormir? le pregunté yo. No, quiere que le consiga un camping en el pueblo, porque dice que te dibujará cuatro horas al día, todas las tardes, en donde tú estés. Pero si yo no me muevo de casa, le dije asustado. Por eso te estoy preguntando si sabes que se nos meterá un belga en casa, coño. No, yo no sabía nada. Había leído su mail en francés con el traductor automático y la verdad es que no le presté atención. Pensaba que iba a ser una sesión como la de los fotógrafos, una hora haciendo morisquetas en el escritorio y buenas noches. Pero ya era tarde para cancelar. Durante cuatro días yo iba a tener un belga en casa. ¿Por qué la vida es tan rara? Pasé esos días con bastante angustia porque me dan miedo los extraños y también las novedades. Una tarde yo estaba durmiendo la siesta y sonó el timbre. Al rato mi mujer me zamarrió. ¿Que está aquí el belga? me dijo. Ha llegado, es un hippie rubio de pelo largo y lleva una mochila enorme. ¿Pero le dijiste que estoy durmiendo? Sí, pero como es hippie no le importa. Se ha sentado a pintar en el patio, dice que te espera. Me puse algo de ropa y lo espié. El tipo parecía feliz en mi patio como si fuera el patio de él. Entonces tuve un escalofrío. ¿Yo iba a tener que bañarme para recibirlo? Es más, ¿yo iba a tener que bañarme los cuatro días? Fue una lucha intensa entre la vanidad y la pereza. Ganó la pereza 3 a 1 así que me puse a trabajar en la computadora como siempre, sucio, feo y mal vestido. Él llegó desde el patio y nos dimos la mano en silencio. Buscó una silla, se sentó a unos 3 metros de mí y me empezó a dibujar. Al principio yo traté de caretear normalidad, traté de no rascarme, de no mirar porno, de no ponerle sacarina líquida al mate, de no prender cohete, de no entrar a los videos de Ciudad.com. Pero ¿cuánto puede durar una persona sin hacer lo que hace siempre? En un momento del primer día, a las 3 horas de dibujo silencioso, el belga ya era como un mueble en mi cabeza, era como la cafetera, como el sofá. Ah, supongo que me relajé sin querer o algo y se me escapó un pedo sonoro en el silencio de la tarde. El belga sacó los ojos de su cuaderno de dibujo y me miró. Yo le devolví la mirada por arriba del monitor. Él se puso un poco de costado en la silla y me respondió con otro pedo, mucho más largo y elegante que el mío. Después siguió dibujando en silencio y yo volví a mi pantalla. Fue la primera vez que tuve comunicación amistosa por el culo con otro ser humano. Creo que por alguna razón fue un momento importantísimo en mi vida. End of messages Please leave your message after the tone Música Gracias por ver el video.